Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Matías, apóstol, y nosotros hoy en nuestra diócesis estamos muy contentos porque conmemoramos los 97 años de fundación del diario católico del Táchira, el único diario que permanece de la Iglesia en Venezuela, y a la vez es el decano de la prensa regional. Por sus directores, sus trabajadores, por todos los que trabajan en el diario católico, pedimos al Señor les conceda la sabiduría. Pedimos por la salud de un recién nacido, Alex Matías, y por su mamá, ayer, desde ayer, pues tenemos un nuevo miembro de la Iglesia de Dios. Por la salud de Daniel Rodríguez y de Zoraida Aguilar, en acción de gracias por Taís de Gandica. Y pedimos por el eterno descanso de Diego Alessandro Fernández Pérez y del Dr. Ignacio Andradez, que muriera ayer. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Nuestra Señor tu misericordia. Y alamos a la salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que quisiste agregar a San Matías al Colegio de los Apóstoles, concédenos por sus ruegos que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con cariño la Palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Jesús, era uno de nuestro grupo y compartía el mismo servicio. En el Libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros, el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos hombres, José, apellidado Barzabat, un hombre justo, y Matías, y rezaron así, Señor, Tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido, para que en ese servicio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabad o sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo el desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes, y su alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hoy la Iglesia recuerda a San Matías, y tal como nos lo ha dicho el primer texto que hemos escuchado, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que hoy nos recuerda esta figura, es que ciertamente existe lo que llamamos la sucesión de los Apóstoles. No se eligió a un reemplazo o a un sustituto, sino a un sucesor que ocupara el puesto que había quedado vacío. Y lo hace no pensando en criterios humanos, porque hubiera podido decir, Pedro, yo lo elijo a este y fulano y punto, y no pasaba nada. Sin embargo, se pusieron en oración, vieron cuáles eran las condiciones, y entonces, con el estilo de aquella época, lanzaron suertes, y pidiéndole a Dios que fuera el que Él quisiera, el que quedara. Y esto tiene mucho que ver también con lo que nos dice el Evangelio, que no somos nosotros los que elegimos, sino Él el que nos elige. Pero una idea que nosotros debemos tener muy en cuenta, hoy en esta fiesta de San Matías, es que aquello que nosotros solemos decir, que los apóstoles dejaron sus sucesores, y los sucesores después son los obispos y los presbíteros, sobre todo, en lo que se respire a la guía, y a la celebración en la Iglesia, pues, se tiene, hoy en Matías, una garantía de que es así. No se eligió a cualquiera, sino se eligió a quien el Señor, en el fondo, llamó. Es decir, se designó a quien, en la manera humana de aquella época, el Señor mostró que había elegido. Y esto nos dice dos cosas. Lo que nos dice, en primer lugar, el Evangelio, que es Dios quien elige. No somos ustedes los que me han elegido. Y la elección significa dedicación, consagración, para una misión concreta, y en este caso, Matías, pues, es también destinado a ser testigo ocular de la resurrección y anunciador de la palabra de Dios, anunciador del mensaje de salvación y guía de la Iglesia. Pero hay una segunda cosa que es importante y es que el que es elegido tiene que permanecer para dar fruto. Y su fruto no es tanto desde el punto de vista material que ciertamente los tenían los apóstoles y los hacían en el crecimiento de sus comunidades, en la organización, sino sobre todo el fruto de la vida que se contagia a través de la palabra, a través del testimonio. Hoy, pues, en esta fiesta de San Matías, en este recuerdo de San Matías, apóstol, reafirmamos que existe la sucesión apostólica, reafirmamos que es Dios quien elige y a la vez reafirmamos que el que es elegido y consagrado debe permanecer para dar fruto, todo ello guiándose por el mandamiento del amor, el amor fraterno que nos distingue como creyentes. Hoy también en nuestra Iglesia diocesana celebramos los 97 años del Diario Católico. Son 97 años caminando con una herencia recibida del primer obispo, el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel y que en los momentos actuales, a pesar de las dificultades de todo tipo que todos conocemos, se mantiene, se mantiene con el estilo de hoy, un estilo digital, pero también impreso. Cada semana sale una edición impresa y diariamente y semanalmente, además de ser un órgano de comunicación, es un órgano de evangelización. Y me quiero fijar en dos ideas para agradecerle a Dios este don magnífico de la perseverancia que se ha tenido con el Diario Católico. Medio de comunicación. La comunicación no es solamente decir cosas o informar, eso es parte de la comunicación. La comunicación es abrir espacios para intercambiar experiencias y fortalecer algo que es esencial en la Iglesia, como es la comunión. Comunicamos para entrar en comunión. Pero a la vez es una comunión que nace no de un acuerdo, no de un sentido de pertenencia como si se fuera un club, sino una comunión que nace de la misma misión evangelizadora. por eso el Diario Católico con todas sus cualidades, con todas sus dificultades y con todos sus proyectos para el futuro es un órgano de evangelización para que a través de la comunicación bueno, la palabra de Dios cunda, se extienda y llegue a tantas personas. Por eso también en esta Eucaristía agradecemos todos los esfuerzos de quienes ya no están con nosotros pero que han permitido que el Diario Católico tenga hoy 97 años. Desde su fundador, sus primeros trabajadores hasta los que hoy están dirigidos por el Padre Joan Pacheco, por su personal, por todos, pedimos a Dios. Pedimos por los colaboradores, los proveedores, aquellos que también a través del Diario Católico hacen llegar sus anuncios porque sostienen el Diario. Agradecemos a todos los lectores y a todos los escritores y agradecemos sobre todo la fuerza viva de quienes a través de este medio de comunicación evangelizan al Pueblo de Dios. Pronto celebraremos 100 años de la diócesis y fíjense lo interesante es que es de las primeras obras grandes junto con el seminario y la imprenta diosesana que nos dejó como herencia el fundador de esta diócesis de San Cristóbal, el siervo de Dios Tomás Antonio San Miguel. No tuvo que esperar mucho. A los pocos meses de haber tomado posesión, él inaugura el Diario Católico porque era un medio, un instrumento de evangelización, un instrumento también de comunicación, un instrumento de hacer presente la palabra palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el siervo de Dios y pedimos que nos siga dando la gracia para profundizar y desarrollar toda la causa de beatificación y canonización del primer obispo de San Cristóbal. en este pan y vino que vamos a ofrecer además de darle gracias a Dios por el don de la sucesión apostólica ofrecemos los proyectos, las ilusiones, las dificultades, ¿por qué no? La realidad que vive el Diario Católico y que es asumida por su director y por todo el personal que le acompaña. Que Dios también les dé sabiduría, fortaleza a todos ellos. Amén. Con la intercesión de San Matías presentamos ahora a Dios nuestras peticiones. En primer lugar por la Iglesia Universal que se prepara en estos días a la fiesta de la Ascensión y de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales para que con el entusiasmo de los apóstoles siga anunciando la palabra de salvación a la humanidad. Roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal para que junto con el Diario Católico todas sus instituciones e instancias se reafirmen en la misión evangelizadora que hemos recibido. Roguemos al Señor. Por el Diario Católico, por su director, su personal, por todos aquellos que lo hacen posible para que sea un instrumento de comunicación y evangelización. roguemos al Señor. Se lo que lo pedimos al Señor. También pedimos por todos aquellos que sufren en el espíritu y en el cuerpo que Dios les conceda la fuerza que ha recibido también Matías para permanecer en su amor. Roguemos al Señor. Se lo que pedimos al Señor. Pedimos a Dios por todos aquellos que se confían en nuestras oraciones que Dios les conceda lo que necesitan pero sobre todo la santidad de su vida. Roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Pedimos por la parroquia de la transfiguración del Señor que hoy recibe la peregrinación de la reliquia de José Gregorio Hernández para que allí se siga construyendo el reino de salvación. Roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Y por todos nuestros difuntos para que Dios, el Dios de la vida y del amor les conceda la plenitud en el reino de su amor. Roguemos al Señor. Todo esto Señor te lo hacemos llegar por intercesión de San Matías apóstol de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manujar. Que recibimos de tu generosidad y órdenes en tu manujar. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manujar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manujar. lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manujar. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, nos ayuda a tus manos este sacrificio para la paz y sobre la iglesia con nosotros para los padres y de Dios todos en la iglesia. Dígnate Señor recibir las ofrendas que te presenta la iglesia en la festividad de San Matías y confírmanos por esta oblación con el poder de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón y con tu espíritu. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pastor Eterno de los hombres porque no abandonaste nunca a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso con alegría nos unimos a los ángeles y a los cantos para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor El cielo y la tierra es ángel los ángeles de ti Hosanna, Hosanna Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna cantemos a Dios los ángeles bendito bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 los ángeles cantan Hosanna 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 cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar con alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Diego Alexandro Ignacio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Matías y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo sea tu nombre tu nombre vengan y a nosotros tu reino y en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como tambien nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal libranos de todos los males Señor y concendenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para hacer más. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Oremos. No te canses, Señor, de colmar a tu familia con los dones del cielo y por la intercesión de San Matías, dígnate recibirnos en la luz y en la heredad de tus santos. Por Jesucristo Nuestro, nuestro Señor, encomendamos a la maternal protección de la Virgen, Nuestra Señora de la Consolación, a todo el personal, al director y a todo el personal del diario católico, así como a todas sus acciones, sus proyectos, su trabajo, su proyección en la tarea de la comunicación y de la evangelización. Por eso decimos, para pedir su protección, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Con la alegría de saber que tenemos a San Matías como modelo de vida, podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Feliz día para todos. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está.